Cuanto quisiera volver nuevamente a esos lugares A caminar esas calles que recuerdo estando lejos Las barriadas, los amigos, aquel amor de la infancia Solo me queda el consuelo Santa Elena De cantarte a la distancia Santa Elena, quiero a mi tierra No niego nunca conmigo, sí Pueblito humilde de mi entrerrío A la distancia te canto así Que te levantas en tu barranca Junto a la orilla del Paraná Bajo ese cielo siempre costero Gritan los teros, canta el zorzal Con tu paisaje bello y hermoso Linda provincia de Saibonflor Pinta las islas con sus colores El Paraná un camalote en flor Y en bula obre el curupín Vindo ceiba le se flor Mirando el río de frente Las esperanzas se van con vos Santa Elena, mientras yo viva Te llevo en mi corazón La madre obrera duerme en silencio Su chimenea no vea más La costanera es el viejo muerto Las vías de muerte rumbrada están Con nubarrones de nubes negras Cubrió tus ojos al despertar No te me duermas mi santa Elena Un día hermoso despertará Con tu paisaje bello y hermoso Linda provincia de Saibonflor Pinta las islas con sus colores El Paraná un camalote en flor Y en bula obre el curupín Vindo ceiba le se flor Mirando el río de frente Las esperanzas se van con vos Vindo ceiba le se flor El Paraná un camalote en la segunda